La Navidad La Navidad Deben nacer a Dios en un portal de Belén, cantores y reyes, acudirá a Él. Todas sus ofrendas eran pobres, ennebadas con un gran amor, y llegaron del Espanoriente, regresarán abajo a su Señor. La Navidad La Navidad Deben nacer a Dios en un portal de Belén, cantores y reyes, acudirá a Él. Los tres reyes fueron al Tesebre, con presencia para el niño Dios. Hoy pienso en mi vida de llevaros, como enfrentas de su gran amor. La Navidad Deben nacer a Dios en un portal de Belén, cantores y reyes, acudirá a Él. La Navidad La Navidad Deben nacer a Dios en un portal de Belén, cantores y reyes, acudirá a Él. La Navidad